¡Suscríbete al canal! ¿A poco? Pero atrás están los carnes que se sacan de titular. ¿Se titularon? Ya se sentirá que se titularon. A ver, hay que felicitarlos porque yo nunca me he titulado. ¿Cómo están? ¿Se titularon? ¿En serio? Se titularon, felicidad. ¿De qué se titularon? ¿Por qué se titularon? Licenciatura. ¿Ella? ¿Tú ella, la niña? Sí, yo. Licenciatura en Derecho. ¿Derecho? ¿Y qué te vas a especializar acá? En Derecho Fiscal. Ay, qué padre, porque yo tengo un amigo que debe un chingo. Sí, no sabes cuánto le debe. Nomás le tocan el timbre a su casa y no hay nadie. Se esconde solo y está loco. ¿Tú lo podrías ayudar? O más bien que pague el pendejo, ¿no? Sí. Ya ves que pagues, güey. Ay, malditas. Oye, ¿qué? ¿Qué se siente titularse y no comprarlo en Plaza Loreto? Sí, es mucha chinga, ¿verdad? Es mucho esfuerzo. Sí. ¿Sí? Sí, fueron muchos años de estar. ¿Sí? ¿Cuántos años fueron? Cinco. Cinco años. Cinco años, ¿eh? No, mamesito, güey. Te llevas rinches dos años, quieres sacar la prepa abierta, güey. Troncalas. A los 37 años, imagínate. ¿Y es que te acompaño? ¿Ustedes la acompañan, o qué? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se acompaña? ¿Sus amichés? Ay. ¿Dónde va a ser la fiesta después? ¿Nos van a invitar? ¿Va a haber peda? Podemos caer, pero podemos llevar alcohol y drogas y cosas. Eso sí, lo que ocupen, o sea. ¿Usted? Ah, huevo. ¿Pero qué? ¿Fuman mota o algo? No. ¿No? No. ¿No? Son deportistas. ¿Son deportistas? ¿Y tú? Soy su entrenador. ¿Ah, sí? Sí. O sea, que más les vale que no digan que hacen algo, ¿verdad? ¿Te tienen miedo? Porque aquí huele a mota por todos lados, ¿eh? No, mamesito, mía, huele a algo, mía. Acércate, huele, huele, huele. ¿Qué es eso? Huele, huele, ¿qué es? ¿Qué es eso? De ojitos, ¿qué es? ¡Ay, qué bonitas flores! ¿Quién te regaló esas flores? Ah, una amiga. ¿Una amiga tuya? ¡Y qué se me hace que no es amiga nada más! Todos lo sabemos. ¿Todos lo sabemos? ¿Le quieres mandar un saludo? No. ¿Aquí en las cámaras? No, no es amiga. Oigan, ya no les quitamos más su tiempo, ¿eh? Porque se ve que andan bien ocupados, ¿no, hombre? Sí, sí, andan. Sí, ya nos vamos. Felicidades a la señorita abogada. Que te vaya muy bien, mucho futuro. Y felicidades a sus acarreados. Gracias, ¿eh? Señor entrenador, señor entrenador. Este, no les haga pedo si salen positivos en el antidoping, ¿eh? No, yo no. Usted. Ay, el entrenador se ve que es bien pedote, el entrenador, güey. Oiga, ¿y usted de qué las entrena? Porque ya nos íbamos, pero luego me entretuvo. ¿En qué? De judo. ¿Yudo? Ajá. Ah, no, mamá. Sí te hace una pinche llave. Qué chido, una clasecita. Sí, no, mamá. Estaría padre, estaría padre que nos dieran una clase de judo, ¿no? Sí, cuando quieran. Ah, pues usted diga, es más, aquí lo comprometemos. Una clase de judo. Ah, bueno, estamos ahí en el extrocoso de atletas. A huevo. Sí. Ahí luego vamos a cotorrear. ¿Y qué hora? Ahí anda. De 3 a 5. De 3 a 5. Ah, pues ahí está. Para ir, güey. Sobre todo tú que te andan buscando para demandarte, güey. Gracias, cuídense. Vámonos, amadojitos. Vámonos, vámonos. Muchos dicen, la neta, que los gimnasios, que hay lechidas. No, los verdaderos mamados, los verdaderos mamados son estos copas. Aquí la raza. Miren nomás cómo le están echando a la mezcla, mi querido ampallita. Los maiz, vamos a cotorrear a los maiz, a ver qué caguama traen. A ver si ya se echaron su... ¿Nunca has probado los taquitos de frijoles que luego traen los albañiles, güey? Oh, son bien buenos. Güey, son una joya, güey. Son un bajo. Porto chile. Uy, siéntate, güey, no te vayas a cansar, no te vayas a cansar. Esto sí le meten, pá, güey. Mira, amadojitos, aquí estamos. Mira, aquí está la bandera. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Uy, sí, se hace ejercicio, ¿verdad? Eso sí es estar mamado, ¿no? ¿Qué le dices a toda la gente pendeja que hace crossfit? A toda la gente pendeja que anda ahí cargando llantitas, ¿no? Y ustedes chingan taquito de frijol caguama y a levantar la pinche mezcla y están más mamados que un chingo de gente, ¿sí o no? Pura coquita. ¿A eso te traes o qué? Ah, no, esa deja ciego, güey, pregúntame, ¿eh? ¿Cuántas horas le dan aquí, carnal? Una coquita y caldito de frijol. ¡Ah, huevo! Mira, ¿qué decías, no? Se los ha comido el perro, decía el otro, ¿no? ¡Ah, huevo! ¿Qué pasó, muchachos? ¿Cómo va la obra, eh? Ahí va, ¿qué están? Yo no miro. ¡Ah, te creas! ¿Qué están construyendo? ¿Qué están haciendo? Un firme. ¿Un firme? Ya, supérame. Ah, no, eso no. Eso es un firme, ¿no? ¿Cómo te llamas, carnal? Te dice, güey, trae el desmadre, ¿eh? Sí. ¿Cómo te llamas, carnal? José Nava. José Nava. ¿Qué pedo? ¿Cómo va la obra? ¿Tú los traes en chingas, estos cabrones, da? No, ahí está el jefe. ¿Dónde está el jefe? Ahí lo tiene. ¿Usted es el patrón? ¿A poco usted es el patrón? Ah, perro. Luego, luego se le ve la pinche percha acá. ¡Ah, huevo! ¿No le van al Cruz Azul, ¿verdad? ¿O sí le van al Cruz Azul? A la América Fernanda. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Cómo vas a robar la cartera acá? ¡No me vas a robar la cartera acá, pero no me vas a robar más. ¡Palabras! ¡Ah, huevo! ¿Y qué están remodelando ahorita? ¿Qué van a construir aquí? Es una, este, la continuación del firme. ¡Ah, qué chingonería! ¿Y qué? ¿La banda que anda aquí no les invita algún toquecito así a los pinches marihuanos? ¡No, somos deportales! ¡Ah, huevo! ¿Ya ves, Ampallita? Y tú nada más juegas con esta. Y ellos sí hacen deporte. ¡Abrúfale! Ellos sí hacen deporte de a de veras, güey. Mira. ¡Qué chingón! Oye, que hay puro taquito, calito de frijol, coca-cola y caguama. ¡No, mi cartera y pago! Atasco, dice. Está muy sucio, ten trapito para que limpies, ¿no? ¡Ataquí a ti también! ¡Órale, mi chino te recuesta! ¿Cómo se la quita tu esta, no? ¡Aguémosle con una puesta! ¡Ah, huevo! Con tu hermana, si quieres, se la pongo de campana. ¡Tengo tres! ¡Presta dos y una para llevar! ¡Aquí más adoras! Mira, si quieres, acá está. ¡El quema mucho el sal y quema más abajo! ¡¿Cuánto crees, Gerón? Acá hay una, acá hay una, mira, ¿eh? ¡Guálgale, guálgale! ¿Qué pedo yo le saco? La leche para el chamaco. ¡Llego a mi compadre! ¡Agosto, dice! ¡Gracias, güey! Agosto, julio y septiembre, ¿no? ¡Gracias, güey! ¡Haz por unos chescos ahí va, Javier, ¿no? ¡No, qué! ¡Los que hacemos ya! ¡A tu jefa, si quieres, ahorita la traemos! ¿Qué pasó? ¡Pondes que sí! ¡Máme a la hora! ¡Son las tres chingas a fumar! ¿A quién le quieren mandar un saludo, muchachos? Ahorita que están las cámaras aquí de Ojitos de Huevo, una comedia con visión. ¿Ojitos de huevo, comido? ¡Eso! Ahorita si quieres, chúpame dos y te doy el otro para llevar. ¡Y si me ves ahora! ¿A quién le quieres mandar un saludo? ¿Tú, José Nava? ¡Toda la banda que nos está viendo! Ahí está. Y a la que no nos ve también, ¿no? ¡A huevo! Ahí está. Muchas gracias, muchachos. Síguenle chingando arriba a la banda. ¡Gracias! ¡A huevo! ¡Muchachos gracias, eh! ¡Ahí está la banda! ¡Arriba la banda de la construcción! ¡Chingada madre! ¡Ahí estamos, güey! ¡Mira! ¡Mira! Estimado Don Payita, seguimos en este hermoso recorrido por Ciudad Universitaria. Y en este momento, yo acabo de escuchar a unas chicas que están muy contentas y me llenó de júbilo y alegría escuchar su felicidad. Y como soy bien pinche morboso, güey, soy una señora muy morbosa, quiero ir a investigar y a indagar por qué están tan felices, güey. Porque yo las escuché. Ah, ya vi por qué están tan felices. ¿Por qué están tan felices? A ver, cuéntenme. ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Las escuchamos hasta acá que sonrieron mucho. Es que Ojitos tienen un súper monche. ¡Ay, Ojitos! ¿Cómo me encantaría entrarle? ¿Qué es eso? Oye, pero mi amigo es marihuana. Se le va a antojar todo. Esas gomitas, Ojitos pastel, Ojitos, tu sueño, tu sueño húmedo. Se le están haciendo agua a la boca, chicas. Oigan, ¿por qué estaban tan felices hace rato? Cuéntenos. ¿Quieren compartir su alegría con nosotros? Consiguió trabajo. ¡Eso! Vamos a felicidad. ¡A huevo! ¡Consiguió trabajo, a huevo! ¿En qué conseguiste trabajo? En un despacho contable. En un despacho contable. Ojalá no sea contable dance, porque qué miedo. Oye, pero... ¿Cómo te explico eso? Ojitos, estás pisando su picnic. ¡No, no, no! Estás pisándole sus papas. No vi, no vi. Este, oye, entonces eres contadora. Qué bueno, porque fíjate que ando batallando ahorita con lo de las facturas y ese pedo. Yo soy bien mamón porque llego a Loxo, compro unas halls y le digo, factúremelas, hijo de su pinche madre. Así soy. No, pero soy administradora. Ah, ok. Bueno, también tengo pedos en lo del manejo del dinero, porque los artistas somos bien pendejos para eso. También yo. ¿También tú? ¡No, pero tú estudiaste eso! ¿Cómo que también tú? Sí, es el colmo de los administradores. ¿Sí? No se puede administrar su propio dinero. ¿Su propio dinero? A ver, ¿qué fue lo último? Así que digas, no mames, esta compra fue súper inútil. ¿La del picnic ahorita? No, pero está bonito. No, pero no está inútil. Pero sí, está chido. Mira, están estos, ¿cómo se llaman? Los colmillitos, ¿no? A huevo. Sí, los colmillitos son de antaño. Sí, son de antaño. Pero, pero ya en serio, ¿cuál fue la última compra que dices? No mames, ¿por qué compré esto? Ay, no sé. ¿O todo es muy valioso en tu vida de lo que compras? No, pero es que hace mucho que no he comprado así como que algo... ¡Hace mucho no compro! Señores, ustedes que están aquí viendo esto en YouTube, ayúdenla a que compre. Mándenos, mándenos aquí en el superchat. Mira, el teletón ayuda. Mándenos una superchat aquí para que ella pueda comprar. Porque hace mucho que no compra. Ay, bebé. Hace mucho que no se compra algo y es administradora, imagínense. Entonces, por favor, ayúdenos. ¿Y ustedes también la acompañan en lo de la administración o nada más la vienen a acompañar el picnic? ¿Sí? No, también somos administradoras. ¿Pura administradora? Mira, qué chido, ¿eh? ¿Algún consejo que nos puedan dar? Administradora. ¡No mames! ¡No mames! ¡Eso es sabiduría pura! ¿Algún consejo? Administrense. ¡Claro! Pues sí. ¿Alguien a quien le quieran mandar un saludo a sus mamás porque están agarrando la pinta o algo? ¡Ay, silencio! El silencio fue lúgubre, Ampallita. Sí, bueno, yo creo que ya quieren comer. Sí, ya dejan de estar chingando. Gracias, chicas. Bueno, mejor vamos a echarnos. Administren bien su comida, ¿eh? Ahí están, Ampallita, dándonos consejos sobre cómo llevar una buena actividad financiera, sobre todo sobre la administración, güey. Me encanta la gente y lo emprendedora que es, ¿no? Y el picnic, qué bonito. El picnic, qué bonito, Ampallita. Me acuerdo cuando yo me iba a Chapultepec con mi pollo arrostizado, Ampallita. Bolillos y unos hartos chilitos en vinagre Clemente Jacks que no nos está patrocinando, Ampallita. Yo se me atojó más como que fumarle al Toquemón. Ah, estaría bueno ir a visitar. Creo que está acá atrás de un árbol. Vamos a cazar. A ver, vamos a cazar. ¡Toquemón, yo te elijo! Ampallita, nos encontramos esta bonita reta. ¡Ah, se atoró la bola! Se atoró. Vamos, ojitos, auxiliarlos. Cuidado. Acaba de arrancar, acabamos de arrancar ojitos y ya se atoró la bola. Ya se atoró la bola. ¿Y quién, les ayudamos? A ver, el bastón. ¿El bastón? ¿Dónde está el pinche bastón de la mochila? ¿Le prestamos el bastón? ¿No se enredó, pendejón? ¿Eh? Que si le quieres ver, lo que te luchan ahí. A ver, a ver, así sin ver. ¿Pero para dónde está la canasta, güey? ¿Hacia arriba? Así es. ¿Para dónde? A la izquierda, más arriba. Para arriba. ¿Para dónde debe ser así? Sí, 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 fuerte, fuerte, fuerte. ¡Ay, casi! ¡Casi! ¡Ay, amadojitos, casi! ¿Y a tres puntos? Otro, otro, otro. Más cerca. ¿De frente? ¿De frente? Sí, para arriba, para arriba, para arriba. Chéle, chélele. ¡Ay! ¡Oh! ¿Qué tal tiene? ¡Ah, güey! Sí, la verdad, sí. ¡Ah, güey, ah, güey! Sí, sí, sí. Más que otros que están aquí. ¡Ah! ¡Tiras el balón, ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Tiras el balón! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey está! Gracias, muchachos. ¿Tiene talento? Bastante. Soy el ciegón, James. ¿Eh? ¡Ah, güey, ah, güey! ¡Ah, güey, ah, güey! Siguemos su equipo. ¿De qué pato estás? De filosofía. ¡Ah, güey, ah, güey! ¿Tran en toque? ¿Tran en toque? ¡Ah, güey! ¿Sí, ah? Ahí está, güey, ah, güey. ¡Quítese de hacer atraso con la pintura, güeyita! Bonito, ¿no? El sonido. Se escucha bonito. Cuando los tenis van arrastrando... A ver, le rechínale, le rechínale. ¡Ahí está! Ahí está, güey. ¿Qué se la lleva? ¿Denver o Miami? La verdad es que yo ni voy al puto básquet. Me vale más. No sé, güey. No sé, güey. Yo no sé nada, güey. Se la va a llevar Denver. Yo sé de fútbol y de fútbol americano, güey. Y ya, güey. No, la verdad, no sé de otros deportes. ¿Para qué te digo? No, la verdad. Ya va a estar Messi allá en Miami. Ya va a estar Messi en la MLS. ¡Qué chido! Messi va a ir a cobrar un chingo de millones de dólares, motherfucker, dólares. Lionel Messi, it's going to be now motherfucker kicking the bomb. ¡Vámonos, ojitos! ¡Vámonos! Recuerden, suscríbanse al canal, compartan, regálenos sus likes. El otro dedo se lo mete ahí y cuídense mucho. Adiós. Adiós. Bye.